Hola, bienvenidos al sorteo 6191, estamos en Cafeterito Noche, para hoy jueves 16 de junio nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Bizaralda, en funcionamiento las baloteras, compra tu raspa y listo en todo el eje cafetero, en los puntos de apostar, su suerte y facilísimo, ya son más de 237 mil millones de pesos en premios, adquiérelo en apostar, su suerte y facilísimo. Muy atentos ahora al resultado de Cafeterito Noche, vamos a conocer el ganador, es el número 8, 8, 8, 4, verifiquemos juntos el resultado, hoy gana el número 8, 8, 8, 4, 88, 84 es el resultado, delegado, confirmenos si eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos, felicidades, hoy un saludo a los apostadores en Anserma, recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.